En la Comunidad de Madrid, en la cartera de servicios estandarizada de atención primaria, se incluyó ya en el año 2018 este servicio de atención a la persona mayor con fragilidad y con deterioro funcional. Todos los pacientes mayores de 70 años tienen que tener una valoración de su capacidad funcional, de las actividades básicas de la vida diaria y lo hacemos a través del índice de Bartel. Nos centramos mucho en este programa en el paciente que es independiente o con una dependencia muy escasa y en ese caso pasamos un cribado para valorar su fragilidad y el riesgo de caídas. Lo que queremos hacer es una detección precoz de esta fragilidad porque nos vamos a poner a realizar un plan de cuidados que se centra sobre todo en una revisión del tratamiento farmacológico, en mejorar la forma en la que los pacientes se alimentan, que mantengan una exposición solar también moderada, que mantengan también una vida social activa y sobre todo nos centramos en que se mantengan activos intelectualmente y físicamente. Desde que la enfermera me valoró para ver la fragilidad que tenía, pues sí he ganado calidad de vida de los ejercicios y todo esto que vamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!